... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a este balcón tecnológico. Se ha hablado mucho del síndrome del emperador, de los hijos tiranos, de la violencia de los hijos contra los padres. Este es un mal que afirman que cada día, cada vez es más frecuente en nuestra sociedad. Tenemos con nosotros a Lidia Martín Torralba, que es psicóloga y escritora para hablar de este tema. ¿Qué tal Lidia? Muy bien, encantada. Lidia, ¿hay factores, hay rasgos, hay conductas que diferencian a estos niños, a estos jóvenes violentos del perfil de un delincuente o del perfil de un psicópata? No es lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces la espiral de violencia a la que se llegan las casas pudiera dar lugar a pensar que lo que se tiene en casa es un psicópata. Pero no es así. Es decir, lo que conocemos vulgarmente como el psicópata, que en realidad es un trastorno de personalidad, son rasgos de personalidad extremos en los que principalmente lo que abunda es una falta de empatía, de saber entender o sentir lo que el otro puede estar sintiendo o sufriendo cuando yo le agredo o cuando yo hago determinadas cosas. Esto no es lo que aparece en la mayoría de los chavales. Es decir, chavales que agreden a sus familias o a sus padres particularmente, un buen, un altísimo porcentaje de ellos, no tienen de base esa psicopatología que les llevaría a ser considerados de manera técnica, digamos, como psicópatas o como personalidades antisociales. Entonces eso significa que es una cuestión principalmente de límites. Pasa que esto es una cuestión adictiva, incluso diría yo. Lo explico. ¿Qué chaval, por ejemplo, dándose cuenta de que haciendo ciertas cosas consigue otras, va a frenar fácilmente de seguir en ese empeño de hacerlo mal a efectos de todo el mundo, pero sin embargo bien a efectos de lo que consigue? Es decir, cuando estos chavales ponen en su balanza personal lo que consiguen y lo que pierden, muchas veces no pierden nada porque esos comportamientos no tienen consecuencias y sin embargo ganan mucho. Es decir, tienen a su familia amedrentada, hacen lo que quieren por ellos. Es más, muchos de estos padres ni siquiera reaccionan cuando el chaval ha hecho o deshecho ciertas cosas. Reaccionan antes para prevenir que el chaval se la monte, por ejemplo. Con lo cual tienen absolutamente atenazadas a las familias y eso no es una cuestión menor. Es decir, para un chaval que lo que ansía en su adolescencia, por ejemplo, es tener autoridad, mandar en su casa, que nadie se le ponga por delante, eso no solo es tentador, es adictivo. Claro, es que cuando hablamos de límites, puede ser que el muchacho, la niña, el niño, sepa que hay unos límites, pero como esos límites, la consecuencia de traspasarlos es poca o ninguna, pues no importa que hayan límites, siempre y cuando mi padre después no lleve a cabo la consecuencia de traspasar ese límite. Lo que pasa es que muchas veces los padres tenemos la sensación de que se pueden poner los límites como el que planta flores. Y dices, bueno, pues ya, florecerá o no florecerá. Yo hablo de tres Cs en estos temas. No puedes poner límites si no eres coherente con los límites que estás poniendo, es decir, no puedes exigir cosas que tú mismo no serías capaz de dar, por ejemplo, en una situación similar. A veces somos muy brutos poniendo límites o nos pasamos o no llegamos. Consistencia, es decir, que el límite que pongo hoy no desaparezca mañana porque me aburro, porque no me apetece como padre mantener lo que he dicho ayer. Y luego, por otra parte, además de coherencia y consistencia, consecuencias. Es decir, si yo pongo un límite y no establezco qué ocurrirá en caso de cumplimiento, qué ocurrirá en caso de incumplimiento, no he puesto límite. Peor aún, voy a matizarlo. He puesto un límite que solamente me va a limitar a mí en el futuro. Porque, claro, mi hijo sabrá que lo que yo digo no se cumple, que mi palabra no tiene valor y que, por lo tanto, mi casa es jauja. Entonces, una de las cosas que ocurre en los adolescentes, particularmente en los varones, y esto tiene que ver mucho con el desarrollo hormonal, es que si los chicos no perciben quién manda en casa, rápidamente van a intentar establecer un nuevo orden de poder en casa. Y mandarán ellos. Y mandarán ellos. Y ahí, en ese punto, es donde digo, los chavales hacen su papel, es lo que está previsto que hagan, que es intentar forzar y extralimitarse, pero el papel de los padres tiene que ser impedírselo. Lo que pasa es que uno le da la sensación a veces, y esto ocurre en la consulta con mucha frecuencia, da la sensación de que los padres están vendidos a la realidad de lo que sus hijos les imponen, por ejemplo. Es decir, a uno le da la sensación de que los padres no tienen recursos, a veces, y dices, bueno, ¿quién es el adulto aquí? Si tu hijo maneja más que tú. Es decir, cualquier persona que está intentando enfrentarse a algo, mide sus fuerzas, pero mide las del contrario, intenta anticipar movimientos, saber cómo reaccionará el otro cuando llevaba ciertas cosas. Cuando el adolescente, por ejemplo, que es el caso más típico, hace ciertas cosas, espera una reacción en su padre. Pero pareciera a veces que los padres no anticipan lo que harán sus hijos, y entonces es como que, en vez de que cuando los hijos vayan, los padres hayan ido y vuelto, da la sensación de que los que han ido y vuelto varias veces son los hijos. Son los hijos. Entonces los padres los ves muchas veces vendidos casi casi a la frustración de decir, no, me tengo que rendir porque aquí no hay nada que hacer. Los chavales agradecen los límites. Esto es una de las cosas que uno descubre cuando habla con ellos en el tú a tú. Además, creo que los límites dan mucha seguridad. Sí. De hecho, muchos de los apegos inseguros, por ejemplo, en las primeras infancias, tienen que ver con falta de límites. En la adolescencia, el que se retarde permanentemente la llegada a la vida adulta, tiene que ver con falta de límites. Tú sabes muy bien, Lidia, porque te llegarán casos a tu consulta, de que hay muchos padres que son unos eternos adolescentes, pero eso sería otro tema a tratar, ¿verdad? Sí.